Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos. En la clase de hoy vamos a seguir estudiando el método de los planos cortantes, pero de una manera ligeramente distinta. Hoy vamos a tomar dos juegos como ejemplos de cómo funciona el método de los planos cortantes, estableciendo las conexiones y los paralelos que existen entre la solución de estos juegos y la solución de un problema de ruteo de vehículos o del vendedor viajero mediante este método. En el primer ejemplo vamos a resolver un problema clásico de ingenio creado por Sam Lloyd que se conoce como el problema del símbolo griego y que como ustedes verán inmediatamente consiste en dibujar una especie de grafo siguiendo algunas reglas en particular. El segundo ejemplo que vamos a ver hoy día es simplemente un sudoku, pero un sudoku de dificultad media tirando para avanzada. Y van a ver de qué manera en estos dos problemas podemos ocupar los mismos conceptos de planos cortantes y establecer las conexiones que existen entre los cortes y las jugadas que nosotros hacemos para resolver este tipo de juegos. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. El problema del símbolo griego de Sam Lloyd consiste en dibujar la siguiente figura sin levantar el lápiz y tratando de minimizar la cantidad de veces que giramos, tratando de minimizar el número de rectas que ocupamos al dibujar la figura. El primer paso para resolver este problema es modelarlo de alguna manera. Y la primera observación que tenemos que hacer es que, a pesar de que este problema se parece a un problema del cartero chino, es decir, queremos dibujar una figura sin levantar el lápiz, tenemos que de alguna manera incorporar esta regla adicional de que queremos minimizar el número de giros. Para entender el problema, primero veamos cómo se puede ver sobre él una solución. Comencemos una solución desde el nodo 11. Podemos hacer ese recorrido de ese lado completo para aprovechar de andar de hecho sin hacer giros. Una vez que llegamos al nodo 15, estamos obligados a hacer un giro y podríamos, por ejemplo, seguir hacia allá. Seguimos este procedimiento dibujando el grafo completo y contando los giros y podemos obtener, por ejemplo, esta solución. Esta solución que obtenimos tiene 14 giros. ¿Podemos mejorar esto? Veamos entonces cómo modelar este problema. Evidentemente, acá hay una conexión con el problema del cartero chino o mucho más particularmente con el problema del tour de Euler. Queremos dibujar una figura completa sin levantar el lápiz. Pero, ¿cómo agregamos esta regla extra? ¿Cómo exigimos que se minimice el número de giros? Hay distintas formas de ver esto, pero la que les voy a mostrar yo parte trabajando con un grafo donde vamos a agregar un arco que va a representar cada viaje que podemos hacer sin giros. De forma que después nosotros podamos tratar de minimizar el número de estos arcos que utilizamos. ¿Cómo se vería esto en nuestro grafo? Por ejemplo, si partimos de nuestro grafo sin agregarle nada todavía y nos concentramos en el nodo 1, ¿cuáles son los otros viajes directos que nosotros podríamos hacer desde el nodo 1? Podríamos ir, por ejemplo, directo al nodo 4 o al nodo 7 o a cualquiera de estos nodos. Si en vez del nodo 1 nosotros miramos al nodo 4 tendríamos que agregar estos otros arcos. Repitiendo este procedimiento desde cada nodo llegaríamos a un grafo que se vería como este. Entonces, sobre este grafo resolvemos un tour de Euler y ¿estamos listos? FALSO No, eso sería un error. Supongamos, por ejemplo, que nuestra solución ocupa el arco 2, 4. ¿Qué significa eso? Si nuestra solución ocupa el arco 2, 4 existen varios otros arcos que ya dejarían de ser necesarios en nuestra solución como, por ejemplo, el arco 1, 4. Tendríamos el tramo 2, 4 que sería redundante en nuestra solución si ocupamos estos dos al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros queremos exigir no es que se ocupen todos los arcos de esta red. Lo que tenemos que ver es una restricción ligeramente distinta. Por ejemplo, si nosotros miramos el arco 2, 4 el conjunto de arcos de la red auxiliar que son redundantes con el 2, 4 son todos los que pasan por él en el camino que son los que estoy ilustrando acá. Entonces nosotros tenemos que construir una restricción que le diga al modelo que de todos estos arcos basta con ocupar 1. Si definimos x y j como las variables que representan el uso de los arcos de nuestra red entonces la restricción para el arco 2, 4 se vería de la siguiente manera. Es decir, la suma de los arcos que son alternativas a 2, 4 tiene que ser 1. Acá nosotros podemos también poner tiene que ser mayor o igual que 1 pero vamos a suponer que este problema se puede resolver sin repetir tramos porque queda más bonito, ¿cierto? Esta restricción la podemos generalizar para los arcos de la red original. Para cada uno de los arcos entonces nos queda esta sumatoria que depende de un parámetro alfa K, L y J donde K, L es el arco de la red original y nos indica si es que K, L e I, J son arcos alternativos o paralelos o no. Con eso entonces podemos plantear el problema del símbolo griego como un problema de programación matemática de la siguiente forma. Nuestra función objetivo es simplemente minimizar la suma de los arcos y acá restamos 1 para que nos dé directamente el número de giros. Agregamos una primera restricción de conservación de flujo y en este caso tenemos que observar que un nodo en una solución puede ser visitado más de una vez. La variable Y representa el número de visitas entonces para exigir conservación decimos que la cantidad de arcos que inciden en un nodo es igual a dos veces el número de veces que este nodo es visitado. La siguiente restricción es la que ya habíamos discutido es la restricción que indica que existe un conjunto de nodos de los cuales basta con utilizar uno o en particular para esta implementación vamos a decir que se tiene que ocupar exactamente uno de ellos en nuestra solución. Entonces esto de acá ya de alguna forma exige que nuestra solución recorra el grafo completo el grafo original completo y respete las conservaciones de flujo. Entonces ¿qué más tenemos que exigirle a este modelo para que la solución que nos entrega sea efectivamente una solución del problema? Por supuesto eliminar subtos y acá lo escribo de esta manera porque vamos a ir agregando estas restricciones específicas a cada caso en cada iteración después cuando lo resolvamos. Lo último que faltaría agregar entonces ahora para que el modelo esté completo es simplemente la restricción de que nuestras variables deben ser binarias. Veamos ahora detalles de la implementación del modelo de qué manera yo tomé la instancia del grafo y en las planillas de Excel construí la instancia del problema es decir la lista de arcos la lista de nodos y ese parámetro alfa que nos relaciona los arcos que son paralelos los arcos que compiten entre sí. Bien, en primer lugar miremos esta planilla de acá esta planilla de acá tiene en esta hoja la lista de arcos ¿cómo construir la lista de arcos? Primero me construí esta matriz que tiene los nodos del 1 al 15 y del 1 al 15 y en cada una de estas casillas yo digo por ejemplo el nodo 1 puede ir al 2 al 3 al 4 al 6 al 7 al 10 al 11 y al 15 en una línea recta si ustedes realizan el dibujo y así está construido el triángulo de arriba porque voy a modelar esto sobre un grafo no dirigido entonces con eso construyo la lista de nodos y parto desde 0 porque esto va a ser un arreglo de Python y el primer elemento va a ser un 0 entonces el arco 1 2 el arco 1 3 y así noten que por conveniencia agregué primero todos los arcos que pertenecen a lo que llamé acero los arcos originales y después agregué todos los demás arcos auxiliares y la matriz de restricciones contiene en este lado la lista de arcos originales y en este lado la lista completa de arcos y lo que hacemos es decir cada arco por ejemplo el arco 4 8 con cuáles arcos puede ser representado entonces miremos nuevamente el grafo tenemos acá nuestro grafo entonces por ejemplo el arco 4 8 que es este de acá puede ser satisfecho por ocupar el arco 4 8 o el arco 4 13 entonces el arco 4 8 puede ser representado por el arco 4 8 fíjense que arriba 4 8 o el 4 13 como anécdota les cuento esta matriz primero la construí fila por fila y me equivoqué mil veces hasta que me di cuenta de que si uno la mira por columnas es mucho más fácil ¿por qué? por ejemplo si uno mira el arco 1 11 el 1 11 es interesante el arco 1 11 es este de acá el que va de 1 hasta 11 y la pregunta es ¿cuáles arcos cortos es capaz de reemplazar el 1 11? bueno el 1 11 puede reemplazar al 1 2 al 2 4 al 4 7 y al 7 11 por lo tanto nuestra matriz original tenemos que el 1 11 puede reemplazar al 1 2 al 2 4 al 4 7 y al 7 11 este archivo y este archivo fueron transformados en archivos de textos y alimentados a Python en este código de acá entonces veamos ahora qué es lo que tenemos acá esto de acá es súper parecido a los códigos que ustedes ya conocen lo pueden revisar después con detalle leemos la instancia acá grid.text creo que son los arcos después además tenemos la matriz de restricciones entregada en este matriz .txt estos archivos yo se los voy a entregar si ustedes quieren jugar me creo las variables x me creo las variables y ustedes probablemente pueden hacer esto mucho más bonito que yo noten este detalle estamos poniendo inmediatamente que sean enteros ¿por qué? porque no vamos a ocupar este ejemplo para mostrar cortes para soluciones fraccionarias solamente vamos a ocupar acá como cortes las eliminaciones de subturos entonces para hacer más rápido esto y para aplicarlo para encontrar directamente la solución vamos a movernos solamente en soluciones enteras para acelerar un poco esta cosa las restricciones de grado son que la suma de los x que tocan un nodo son dos veces la cantidad de visitas del nodo la restricción de uso de arcos es la que multiplica esta matriz de restricciones con las variables x ustedes pueden revisar y acá tengo las restricciones de eliminación de subtura media que van a ir apareciendo pero van a partir todas apagadas nuestra función objetivo es la suma de las x menos uno entonces resolvemos esta primera instancia y antes de graficar esta solución vamos a pensar en un detalle antes de empezar imagínense o tratemos de adivinar cuál va a ser nuestra solución si relajamos los subturos relajar los subturos en el fondo es no necesariamente pedirle a la solución que bueno que respete los subturos pero cuál es el mínimo número de líneas rectas que vamos a ocupar imagínense que ni siquiera estamos exigiendo que se conecten los tours entonces nosotros podríamos decir dibujemos una línea completa acá una línea completa acá una línea completa acá una línea completa acá esas son cuatro más cuatro en este sentido más cuatro en el otro sentido nos da cuatro por tres doce por lo tanto el mínimo número de líneas que vamos a ocupar en el mejor mejor de los casos y ni siquiera pedir que esto sea un tour son doce y eso serían once giros veamos entonces la solución que copié recién corresponde a esta acá están los equis que están activos y corresponde precisamente a ocupar una vez cada una recta en su longitud más larga posible y eso nos forma tres subturos independientes los ven uno para el triángulo de afuera otro para el triángulo de adentro y otro para esta figura que se da acá que no sé cómo llamarla pero ahí hay doce trazos y son las doce líneas del problema original haciendo un poquito de trampa en el fondo entonces esta es la primera solución ¿qué subturo vamos a eliminar entonces? vamos a prohibir que uno once quince sean un subturo vamos a prohibir que cuatro seis trece sean un subturo y vamos a prohibir que dos tres siete doce diez y catorce sean un subturo noten que el cinco y el nueve y el ocho no están siendo visitados entonces no son parte directamente del subturo pero van a ver que después nos van a traer un problema un problema pero partamos eliminando esos tres subturos activamos entonces las tres restricciones de subturo que son esta esta y esta uno once quince del triángulo de afuera cuatro seis trece del triángulo de adentro y esta es la otra figura y resolvemos y nos da esta solución que vemos acá noten que esta solución que vemos acá todavía tiene dos subturos que son independientes fíjense que la figura de afuera se conecta con el triángulo de adentro pero lo demás forma un nuevo subturo que se le agrega una parada para que no sea prohibido ahora le agregamos el nuevo por lo tanto el de adentro no está prohibido pero sigue siendo un subturo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a eliminar el subturo dado por el triángulo de afuera unido al triángulo de adentro y inmediatamente porque está súper claro o es súper esperable que la próxima trampa que nos trate de hacer es unir el triángulo de afuera con este subturo a través del nodo 2 o del nodo 3 o del nodo 10 entonces vamos a eliminar esos dos emparejamientos entonces el primer emparejamiento es fíjense 1, 11, 15 unión 2, 3, 7 etc. y 1, 11, 15 unión 4, 6, 13 y si resolvemos este nos queda lo siguiente que es la solución óptima del problema antes de pasar al segundo ejemplo de la clase de hoy me gustaría conectar esto con la práctica mostrarles que también también este tipo de problemas tiene sentido en aplicaciones verdaderas de ruteo en ese sentido lo que viene ahora vendría a ser como el momento de lucidez dentro de una gran tangente que es esta clase este tipo de problemas de ruteo donde nos interesa poner la atención a los giros se conecta con un caso que quizás varios de ustedes conocen este es el caso de UPS que es conocido por muchas buenas prácticas en la operación de la última milla y en cómo resuelven ellos sus problemas de ruteo y una característica que los ha hecho famosos de cómo ellos diseñan sus rutas es que prohíben los virajes a la izquierda suponiendo que estamos en un país que maneja por el lado derecho esta estrategia incluso ha sido verificada y puesta a prueba por el equipo de Mythbusters en un cortito esta estrategia al final implica un ahorro en combustible porque ahorra tiempo de conducción porque los virajes a la izquierda normalmente implican esperar el momento en que tú puedas cruzar con el tráfico que viene en contra y también generan ahorros desde el punto de vista de que evitan accidentes el tercero de los ejemplos que quería mostrarles relacionado con planos cortantes este es 100% lúdico y por supuesto que al que no le interesa se lo puede asaltar directamente pero les voy a mostrar un paralelo que existe entre los sudokus y los problemas que estamos resolviendo hasta ahora en los problemas que estamos resolviendo hasta ahora nosotros cada vez que queremos avanzar un poco más estamos obligados a buscar un nuevo corte pero si ustedes piensan en esto como un juego cada uno de estos nuevos cortes es como una nueva jugada que uno puede estar buscando en algún tipo de puzzle y el sudoku cada vez que nosotros estamos buscando una nueva jugada lo que estamos haciendo es buscar un nuevo corte para un problema que está escondido detrás ¿si? tanto así que los sudokus han sido un problema que ha interesado un montón a montones de investigadores de distintas áreas pero a uno en particular que le ha interesado es a este señor que se llama Carlos Daganso que fue el profesor guía de este otro señor y que ese señor fue profesor guía de este otro señor así que la verdad es que el gusto por los sudokus es algo que está esparcido en toda la comunidad científica y en particular a los matemáticos que estamos metidos con este tipo de problemas y de programación entera y planos cortantes y de este tipo de algoritmos entonces para ejemplificar esto vamos a ir a mirar una página web donde hay un solver o un sudoku en línea que me parece súper súper bueno que se llama sudokuslam ahora vamos la gracia que tiene esta página que se las explico inmediatamente es que tiene un solver un modo de solución que se llama sumo ¿y qué es lo que hace? directamente en el modo sumo lo que hace el modo sumo es adelantarte lo que es obvio por ejemplo si acá hay un 4 me elimina todos los 4 de los candidatos de esta fila de esta columna y de este bloque de acá acá quizás vale la pena declarar que en cada cuadradito los números chicos que aparecen son los candidatos de todos los números que todavía podrían ir en la casilla que corresponda y además también hace automáticamente por ejemplo si yo acá elimino este 6 no sé cómo pero elimino ese 6 automáticamente llena ese 7 y ese 7 automáticamente elimina todo lo demás que hay que eliminar entonces hace automáticamente toda la parte mecánica de los sudokus y de hecho un sudoku fácil el diario si tú se lo entregas a este solver probablemente te lo resuelve directamente sin que tengas tú que hacer nada porque eso es lo que define la dificultad de un sudoku al final es la complejidad de los cortes o de las jugadas que hay involucradas en la solución entonces resolvamos uno de ejemplo voy a cargar un puzzle en particular que me pareció interesante como desafío 10194 ustedes pueden después cargar este mismo si quieren y practicar con él vamos a resolver este puzzle y les voy a explicar algunas de las jugadas originales o bonitas que aparecen en él que no aparecen en un puzzle fácil del diario ¿ya? una gracia de esta página es que si ustedes aprietan este uno de acá te pinta todas las casillas que son candidatos a ser uno entonces te permite hacer jugadas como por ejemplo esta de acá que es como el rayo láser si ustedes tienen en este bloque dos candidatos a uno y ellos dos están en la misma fila significa que el uno va aquí o acá significa que este de acá no puede ser un uno y este de acá no puede ser uno ¿cierto? porque si no no te queda ningún candidato válido para este bloque de acá y lo mismo estos dos de acá están alineados así que me permiten borrar este de acá y este de acá vamos a hacer una pasada rápida por los números buscando este tipo de jugadas fáciles primero en el 2 no parece haber nada fácil pero hay una jugada también que se puede ver con esta sombra que es un poquito más avanzada y tiene que ver con lo siguiente fíjense vamos a pintar esta azul y esta verde y esta verde y esta azul fíjense que en esta línea horizontal esos dos son los únicos dos candidatos y en esta línea horizontal estos dos son los únicos candidatos por lo tanto el número dos podría estar aquí y aquí o aquí y aquí o sea el número dos son las dos azules o las dos verdes por lo tanto como esta o esta es un dos el dos no puede estar ni aquí ni aquí ni aquí y como esta o esta es un dos el dos no puede estar ni aquí ni aquí entonces borramos los colores y este dos nos quedó solo en esta fila lo pintamos este dos nos quedó solo en esta fila lo marcamos lo marcamos lo marcamos y nos pegamos un buen salto ahí veamos el tres este de acá está solo fácil este de acá está solo este de acá está solo y con esto no podemos hacer mucho más cuatro estos dos forman un rayo láser descartamos esas y por el momento no pareciera haber mucho más que hacer después van a ver que si había pero estaba más escondido con el cinco no pareciera haber nada que hacer el seis ya este de acá y este de acá obviamente estaban listos el siete no hay nada evidentemente listo con el ocho fácil y este de acá forma una fila forma un rayo láser así que borramos ese y este queda solo y hasta ahí llegamos con el ocho nueve no pareciera haber nada que hacer inmediatamente con el nueve ah si hay una jugada con el nueve fíjense que en esta línea vertical todos los nueves están en este bloque por lo tanto este de acá y ese de ahí los podemos descartar porque si no no habría nadie en esta columna de acá si pegamos una revisa rápida a ver si se nos está yendo algo obvio de hecho acá hay algo obvio porque primero uno se los jugaba obvias primero uno eliminaba los subtures y después uno buscaba las peineras y las cosas más sofisticadas cierto ahí pareciera no haber nada obvio nada obvio nada obvio y así entonces estamos obligados a encontrar jugadas un poquito más sofisticadas pero acá hay una jugada interesante que podemos hacer fijémonos por ejemplo en estas dos casillas de acá esas dos casillas de ahí piénsenlo un segundo que información nos dan si esta de acá son un cuatro o un nueve y esta de acá es un cuatro o un nueve significa que entre estas dos una va a ser un cuatro y la otra va a ser un nueve por lo tanto una de estas dos es un cuatro no permite que haya un cuatro acá cierto y que una de estas dos sea un nueve no permite que haya un nueve acá y ahora si estas son cuatro y nueve también lo podemos decir de este bloque de acá si una de estas dos es un cuatro esta no puede ser cuatro y esta no puede ser cuatro si una de estas dos es un nueve esta no puede ser nueve y esta no puede ser nueve entonces eliminamos todo eso fijándonos en el cuatro nos damos cuenta que por ahí puede haber algo más parecido sí de hecho fíjense este cuatro siete y este cuatro siete significa que en esta fila acaba el cuatro o acaba el cuatro y acaba el siete o acaba el siete por lo tanto esta no puede ser cuatro esta no puede ser cuatro y esta no puede ser siete ¿sí? sigamos buscando jugadas ya acá el uno nos quedó obvio lo llenamos el tres así con el cuatro no pareciera haber nada todavía cinco no parece haber nada seis siete no parece haber mucho que hacer acá ocho nueve ya buscamos otra jugada y acá vamos a hacer una jugada un tanto más sofisticada y lo que hacemos es fijarnos en esta fila de acá y nos damos cuenta que podemos pintar fíjense las casillas que voy a pintar en rojo esta 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 y esa fíjense que los candidatos de esas cuatro casillas son o cuatro siete ocho o nueve tenemos cuatro casillas para cuatro candidatos esto es una generalización de lo que teníamos acá con el cuatro nueve que teníamos dos casillas para dos candidatos sabemos que tenemos dos casillas para dos candidatos esos dos candidatos ocupan las dos casillas en algún orden entonces acá nosotros sabemos que cuatro siete ocho y nueve ocupan estas cuatro casillas en algún orden que nos da lo mismo igual ¿por qué? porque nos permiten descartar el cuatro siete ocho y nueve de todas las demás de la misma fila entonces acá se descarta siete ocho y nueve que nos deja un puro cinco cuatro siete ocho nueve cuatro siete ocho nueve cuatro siete ocho nueve y nos queda así volvemos a mirar las sombras, a ver si aparece de nuevo algo obvio no parece haber nada evidente no, no hay nada evidente, así que vamos de nuevo a el número 4, porque acá va a aparecer algo interesante y que es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a conectar los pares, los pares son cuando en una columna hay solo dos candidatos, en una fila hay solo dos candidatos o en un bloque hay solo dos candidatos, y los vamos a ir pintando en forma alternada azul, verde este con este son una opción 12 azul y verde, este con este son una opción este lo pinto verde, este lo pinto azul y este lo pinto verde y fíjense, este de acá también están en la misma fila y son únicos dos y estos de acá son únicos dos, entonces ¿por qué es esto? ¿qué significa esto? si este fuera un 4 entonces este verde no es este azul sí es, este verde no es, este azul sí es por lo tanto, o todos los azules son 4 o todos los verdes son 4 por lo tanto, ¿qué pasa con esta celda de acá? nosotros sabemos que esta es un 4 o este es un 4, por lo tanto este 4 de acá lo podemos borrar esto significa que si tenemos dos una casilla que ve a una azul y a una verde al mismo tiempo, entonces no puede tomar el valor que estamos viendo en cuestión ¿si? veamos acá en el 7 que había hartos números cuando hay hartos números normalmente tenemos un buen escenario a pintar, ah pero acá nos damos cuenta de esto, fíjense ¿se acuerdan? parecido a lo que teníamos al principio con los dos, tenemos en esta vertical hay solo dos opciones en esta vertical hay solo dos opciones por lo tanto, podemos eliminar este 7, este 7, este 7, este 7 y este 7 y ahora sí podemos además seguir pintando en blanc queen en verde y en azul este de acá tiene que ser verde este de acá tiene que ser azul ¿y nos sirvió de algo pintar esto o no? parece que no ah pero este 7 de acá quedó solo en la vertical así que este de acá es un 7 y ahora este de acá es azul parece que con eso bastó ¿si? entonces así se nos terminó resolviendo este sudoku que era dificultad media con eso entonces terminamos la clase de hoy espero que les haya resultado interesante esta pequeña tangente que nos pegamos por esta vez nos vemos la próxima clase cuídense ¿cuando es también? pero sí Gracias.